La sequía por la que está pasando el lago de Chapala afecta a diversos sectores primarios en el municipio de Jamay. Uno de estos es la pesca. Esta situación ha traído repercusiones para el ecosistema del lago y por lo tanto al gremio de los pescadores. Saúl Eduardo González, pescador jamayteco, dio más detalles sobre las complicaciones que enfrenta su gremio con respecto a la sequía. Sí, pues la verdad sí estamos batallando ahorita mucho por el problema de la sequía. Se está retirando mucho el agua y pues estamos batallando un poco más para ir a poder pescar. Tenemos que retirarnos dos o tres kilómetros y como está muy bajo el agua ya batallamos hasta para repujar la lancha. Y tenemos que estar pues como ya son muchos pescadores y se está haciendo más chico el lago pues nos estamos invadiéndonos a otros ya. Mencionó también que para poder llegar a áreas donde se pueda pescar ahora tienen que recorrer grandes distancias sobre tierra firme. Mientras que apenas hace dos años aún podían mantener sus lanchas en el malecón de Jamay. Ahorita tenemos que ir más lejos. Antes pues más a gusto estaba el agua hasta aquí al pie y pues ya nomás llegabas y te subías a tu lancha y ya te ibas a pescar. No invertías pues tanto en mucha gasolina y ahorita tenemos que invertir más en gastos pues para ir más lejos a ir a pescar. El municipio cuenta con nueve cooperativas de pescadores que van desde 10 y hasta 30 miembros. Esta actividad económica representaba en el pasado una gran fuente de ingresos para el municipio. Sin embargo en vista de las repercusiones del cambio climático los pescadores se han visto obligados a cambiar de actividad. Alejandra Hernández López, directora de desarrollo rural de Jamay, expuso la situación comparando la cantidad de pescado que se puede obtener en la actualidad con la que se obtenía anteriormente. En cuestión de la pesca pues sí se están viendo afectados los pescadores ya que no es el mismo valor que están sacando de pescado a lo que sacaban años atrás. Un ejemplo, yo estoy platicando con algunos pescadores y me comentaban que ahorita están, aparte de que las filapias están muy chiquitas, ahorita están sacando de 10 kilos, máximo 20 kilos al día. Entonces la verdad no es ni siquiera una cuarta de lo que sacaban hace dos o tres años que eran toneladas y toneladas de pescado. Las medidas que han tomado para frenar este desabasto han sido pedir que los peces atrapados sean mayores al cuarto de kilo y la siembra de peces por parte de empresas privadas. Sin embargo, el factor prioritario y urgente por atender es la sequía. En Ocotlán, Señal Informativa, Andrea Gutiérrez.